¡Eh! ¡Taxi! ¡Oh! ¡Oh! Una mamografía. ¡Oh! Número 3. Pasar más tiempo con Richard. Debes estar totalmente agotada. Totalmente, no. Número 4. Los niños. El bizcocho para el parvulario, las luces de Navidad, la fiesta de cumple... No sé cómo lo haces. No sé cómo lo haces. No sé cómo lo haces. No sé cómo lo hace con tantos niños. Tengo dos. Es admirable. Tú tienes cuatro. Sí, pero dos son gemelos. A Jack Evenhammer de Nueva York le ha gustado una propuesta y quiere conocer al autor. ¡Ah! ¡Qué susto! Lo siento. ¿Cuánto tiempo lleva él? El suficiente, pero adelante. Si hay algo más que necesite arreglarse. Esto podría ser un gran paso. Ahora tus hijos por fin podrán pasar más tiempo en familia. Y con la niñera. ¿Has llevado a Ben a cortarse el pelo? Sí. Era su primer corte. Su primer corte de pelo. Me lo estoy perdiendo todo. Lo siento. Los niños tienen piojos. Míratelo. ¿Todo bien? Sí. No hacía más que imaginarme esos bichitos descendiendo por mis cabellos hasta caer en su mesa. Mi trabajo me encanta. Aunque a veces desearía que no me gustara tanto. Tienes derecho a estar con tus hijos. Necesito que alguien vaya a esta noche. No puedo seguir así. No dejes el trabajo. ¿No te gustaría dejar de preocuparte continuamente por las prioridades? Yo sin ese trabajo no soy yo. Pero es que yo sin ti, sin Ben, sin Emily, no soy nada. ¿Estamos a punto de echar por la guarda toda nuestra vida y recurres al sexo para fingir que todo va bien? Ese es el plan. Sí. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me encanta. Joseph. Gracias por ver el video.